Amigos muy buenos días sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual padre hoy domingo de la quinta semana del tiempo pascual para el rezo de la liturgia de las horas tomamos la primera semana del salterio vamos entonces a unirnos a toda la iglesia a través de este rezo de las laudes señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitatorio salmo 94 invitación a la alabanza divina antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a gloria de la víctima propicia de la pascua cordero sin pecado que a las ovejas salva a dios y a los culpables unió con nueva alianza lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta que has visto de camino maría en la mañana a mi señor glorioso la tumba abandonada los ángeles testigos sudarios y murtaja resucitó de veras mi amor y mi esperanza venid a galilea allí el señor aguarda allí veréis los suyos la gloria de la pascua primicia de los muertos sabemos por tu gracia que estás resucitado la muerte en ti no manda rey vencedor apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa amén aleluya salmo 62 2 al 9 el alma sedienta de dios antífona el que tenga sed que venga a beber de balde el agua viva aleluya oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a las sombras de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que tenga sed que venga a beber de balde el agua viva aleluya daniel 3 57 al 88 punto 56 toda la creación alabe al señor antífona rendido homenaje al señor que hizo el cielo y la tierra el mar y los manantiales aleluya criaturas todas del señor bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor aguas del espacio bendecida al señor ejércitos del señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecida al señor lluvia y rocío bendecida al señor vientos todos bendecida al señor fuego y calor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor rocíos y nevadas bendecida al señor témpanos y hielos bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor noche y día bendecida al señor luz y tinieblas bendecida al señor rayos y nubes bendecida al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecida al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecida al señor mares y ríos bendecida al señor cetáceos y peces bendecida al señor aves del cielo bendecida al señor fieras y ganados bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecida al señor bendiga Israel al señor sacerdotes del señor bendecida al señor siervos del señor bendecida al señor almas y espíritus justos bendecida al señor santos y humildes de corazón bendecida al señor ananías azarías y misael bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos rendido homenaje al señor que hizo el cielo y la tierra el mar y los manantiales aleluya salmo 149 alegría de los santos antífona los fieles festejan la gloria del señor aleluya cantada al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sión por su rey alabad su nombre con danzas cantadle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los fieles festejan la gloria del señor aleluya lectura breve de los hechos de los apóstoles dios resucitó a jesús al tercer día y nos lo hizo ver no a todo el pueblo sino a los testigos que él había designado a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos el testimonio de los profetas es unánime que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados este es el día en que actuó el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo aleluya cántico evangélico antífona el que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante dice el señor aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante dice el señor aleluya preces oremos a cristo autor de la vida a quien dios resucitó de entre los muertos y que por su poder nos resucitará también a nosotros y digámosle cristo vida nuestra sálvanos cristo luz esplendorosa que brillas en las tinieblas rey de la vida y salvador de los que han muerto concédenos vivir hoy en tu alabanza señor jesús que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz concédenos que unidos a ti en el dolor y en la muerte resucitemos también contigo hijo del padre maestro y hermano nuestro tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza rey de la gloria esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti señor te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones digamos ahora todos juntos la oración que nos enseñó el señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos míranos siempre con amor de padre y haz que cuantos creemos en cristo tu hijo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con vosotros y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre que tengan todos un buen día en la presencia del señor el señor Gracias.